¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! ¡Madre mía amigos! Muy buenas noticias para los usuarios de Xbox One y malas noticias para los usuarios de PS4. Lo siento fanboys de Sony, pero ya lo vengo diciendo desde siempre, que Microsoft cuida a sus usuarios y que Sony es una tética puta mierda. Y es que dice así la noticia amigos, se acabaron las cajas de loot en Forza Motorsport 7 y Forza Horizon 4. Las cajas de loot se han convertido en uno de los elementos más odiados por los jugadores. Si bien hay ocasiones en las que su implementación, sobre todo si se remite únicamente a objetos cosméticos, parece más legítima, otras a veces cobran demasiada importancia dentro del juego y terminan por convertirse en un aspecto que afecta directamente a la experiencia del juego. La introducción de las cajas de loot en Forza Motorsport 7 por parte de TAR10, los desarrolladores del juego, fue uno de los puntos más criticados del juego en su lanzamiento. No creo que realmente las cajas de loot se convirtiese en algo que llegase a afectar de forma profunda la experiencia de la séptima entrega de la popular saga de conducción, Forza. Pero es innegable que se convirtieron en un elemento con mucha más importancia en el juego de la que deberían haber tenido. Y esto se ha unido a la invitación constante durante el juego a comprar cajas, sumado el pase VIP y el pase de coches, han terminado creando cierto malestar entre la comunidad. Y aquí lo que vengo diciendo siempre, que Microsoft escucha a sus usuarios y Sony no lo hace, porque ha saltado una noticia, ¿vale? Que Gran Turismo Sport en la siguiente actualización va a incluir las cajas de loot cuando Microsoft las va a quitar. ¡Ja, ja, ja! Es increíble, en serio. Unos las quitan, Microsoft cuida a sus usuarios y otros las piensan a poner para, claro, para seguir la tendencia, ¿no? De fastidiar a los usuarios y joder a los usuarios. Ahí la diferencia entre Microsoft y Sony. Yo lo vengo diciendo, vídeo tras vídeo, noticia tras noticia. Microsoft escucha a su comunidad, Sony no, Sony solamente quiere el puto dinero. ¿Y Sony qué dice a los fanboys de Sony? ¿Qué es lo que les dice? ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! ¡Vaya tela! Pero continuamos con la noticia. Pero finalmente, TARD10 ha comunicado a través de la web oficial del juego que las cajas de loot se eliminan por completo en Forza Motorsport 7. Pero las buenas noticias no acaban ahí para los usuarios de Microsoft. Según el comunicado, esta decisión ha sido tomada después de escuchar a la comunidad. ¡Después de escuchar a la comunidad! ¿Entendéis eso? Fanboys de Sony. Lo que jamás hará Sony por vosotros. ¡Poo! Y la intención es continuar haciendo de Forza Motorsport 7 un juego satisfactorio para los aficionados más fieles. Por otro lado, sobre si volverán a recorrer a este sistema en Forza Horizon 4 o en futuros juegos de la franquicia, el estudio ha explicado que jamás volverán. Así que ahí está, ahí está la buena noticia para los usuarios de Microsoft, sobre todo de Xbox One. Y más sobre todo para los usuarios de la conducción, en este caso de la saga Forza, ya sea Forza Motorsport o Forza Horizon, ya no vamos a tener. Por lo contrario, como he dicho antes, en la siguiente actualización de Gran Turismo Sport, Sony las va a implementar en el juego. ¡Es que es de locos, en serio! Microsoft las quita, cuida a sus usuarios y Sony, no, Sony las va a poner en la siguiente actualización para Gran Turismo Sport, porque a Sony, que le encanta decir a sus usuarios... ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! ¡Vaya tela, en serio! Y bueno, amigos, dejadme en los comentarios si pensáis como yo que Microsoft sí cuida a sus usuarios y si Sony es una tética puta mierda. Y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los fanboys de Sony al TT, venga todos juntos, tete, tete, eres un hater, hater, tete, tete, eres un puto hater. ¡Adiós!